Bueno, como decíamos hoy, le íbamos a mostrar cómo se arma un convencional. Vamos a ver cómo lo armamos nosotros. Sencillo, nada raro. Nylon 60. Un esmerillón en la punta. Y ahora se pasan las perlas y otro esmerillón. Y otra perla. Ese va a ser el anzuelo de arriba. Dejamos caer hasta el esmerillón. Hasta el último esmerillón. Y a unos 10 centímetros. Le vamos a hacer un nudo. Un nudo doble. Uno, otra vez. Dos. Y ahí ceñimos. Ese va a ser el anzuelo de arriba. ¿Por qué lo dejamos suelto? Para que el anzuelo de arriba trabaje. Sobre el nylon, esos 10, 15 centímetros, 20. Siempre lo dejamos suelto. Hay muchos que lo traban. Nosotros, particularmente, no lo trabamos. Y abajo hacemos lo mismo. A unos 15 centímetros. Hacemos un nudo. Lo reza. Ceñimos. Perlita. Esmerillón perlita. Ahí va. Un nudo para trabar ese anzuelo. El nudo para trabar ese anzuelo. Ahí queda el anzuelo trabado. Y en la punta, abajo. Nosotros le ponemos un esmerillón con cambiador. Esmerillón con moquetón. Para colgar el plomo. Hay muchos que lo atan fijo. Directamente del nylon. Nosotros, para cambiar los plomos más fáciles, le ponemos una esmerillón con moquetón. Y ahí estaría. Simple y sencillo. Hay que cortar el excedente, ¿no? Para que no se enganche. Bueno, y ahí queda armadito. Con los dos anzuelos. Esa es una línea convencional. Más o menos, para que tengan una idea, eso va en gusto. Pero nosotros usamos, entre anzuelo y anzuelo, unos 70-80 centímetros. Este es el esmerillón que va a la caña. Anzuelo de arriba. Y anzuelo de abajo con el esmerillón. Con moquetón. Nada más que eso. Es simple, ¿no es cierto? No hay ningún secreto. No hay nada. No hay misterio. Hay que tener paciencia nada más. Y buen pulso para invocar justo en la perla. Seguro. Bueno. Para los amigos que nos pedían cómo armábamos las cosas. Ahí está. Simple. Simple y sencillo. No hay ningún secreto. Tengan en cuenta que el anzuelo de arriba, cuando lo atan, no tiene que llegar hasta el esmerillón de abajo. Tiene que quedar más o menos unos 5 centímetros más arriba para que no se enreden los anzuelos. Si no, se enreda. Para pescar de costa, que la gente lo sabe pedir también. Tanto costa como embarcado, particularmente para mí, es el mejor elemento.